El Pepe Wait, 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 yo te estaba buscando ¿Y qué carajo te pasa a ti? ¿Qué carajo me pasa? Yo no te tengo miedo a ti porque tú sabes que un morenito y un bello, yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo a ti ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Te quedaste con mi mujer, wow, te quedaste con mi mujer Ey, corrección, ella se fue conmigo Tú mejor también Pero tú a mí no, lo siento, yo tengo mi pareja y soy fiel a ella Yo también tengo la mía, eso que tiene se ve No, no Permiso Lo siento, pero permiso Pero queremos tener algo, mami, que lo que tú dices Mi amor Explica No, pues No, entonces yo no entiendo cómo es la cosa Entonces ese tipo que roba la persona por culpa mía, por dejarle la llave Sí, pero no es culpa a ti Entonces ahora viene el que ahora tú no viste dar la persona ¿Y cómo es la cosa, Daniela? Yo no sé ¿Y cómo voy yo a saber? Pero es que yo no sé cómo es la cosa ¿Y si yo tampoco sé? Amina, no estoy en pelea hoy Ni yo tampoco, pero es que tú tienes que aclararme ese chingaje Pero el diablo, ¿cómo voy a saber yo? Dime Pero ya, está bien Yo solamente te estoy preguntando por qué la cosa Mira, yo no estoy en pelea hoy temprano El sol está demasiado caliente y no me gustan de a pie Pero espérame, está bien, espérame ¡Espérame! Mami, espérame Camila, mujer, vete rápido Tú me esquillas, a mí Es que tengo gripe, tú sabes que estoy mal, entonces me desofoco de nada Pero espérame Mami, pero no te pongas así tampoco, dime, Daniela No entiendo No viene a ver, ya quieres dejar dicho que soy yo la que tengo que ver con eso No, 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 no Tú sabes que yo no te echo la culpa ni nada Espérame Pero ya, mi amor Ya, perdóname, ya, perdón, ya, no vuelvo a pasar, ya, no vamos a discutir Lo creas cuando no pase Ya, mira, mírame Mírame ¿Qué? Dani ¿Pero qué estás haciendo tu ridículo ahí, ginká? Ya, che Espérate, que me están llamando Aló Sí, está bien, sí, está bien Ven Ya, quiera, mami, mi amor, no te pongas celosa Y yo estoy aquí, ya, porque tú estás hablando por teléfono Pero ya, pero no te pongas Pero ya, pero no te pongas así Pero no te me pongas así Habla con tu cien Estamos alante de la gente, mi amor A mí qué me importa Dame un beso Ay Así no Mira, muévete Así no No me voy a mover de aquí Así no Así no Así no Dame un abrazo Te quiero mucho ya, no vamos a pelear Mira, mi amor Tú y la ven, para que no te choques Ay, no Dime Tú sabes que tú me encantas, por eso es porque yo te perdoné Yo te amo, mami, tú no sabes Pero esa vaina no me gustó a mí Que tú estabas con ese tipo, ese tipo pareció, esa vaina me desencanto bastante, Nicauri Mi amor Yo también, mira, mira No me gustó, estoy mal Mira, mi amor Yo estoy en cómoda todavía No me recuerdo eso Que eso me molesta y me siento muy mal Y tú sabes como yo me pongo Y tú piensas que eres tú el hombre En la relación Tú siempre piensas que eres tú ¿Y quién es el hombre aquí? Aquí hay hombres Aquí son dos mujeres Aquí hay que lo que tú quieres Pero yo soy la que mando, no Estoy que ya, Nicauri contigo Eso no, ni más, eso no me gustó, eso no me gustó Está bien, me voy al baño ¿Cuándo tú vas? No, 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 no Voy a acá ¿Cuándo tú te vas? Me estoy haciendo pipí El Pepe Guay, 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 guay Yo a ti te andaba buscando ¿Y qué carajo me pasa? ¿Qué carajo me pasa? Yo no te tengo miedo a ti Porque tú sabes ni con morenita ni con morenita ni con morenita Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo a ti ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Te quedaste con mi mujer Wow, te quedaste con mi mujer Ey, corrección Ella se fue conmigo No, no, no Porque quise y así lo quiste ¿Me entiendes? Tú la seduciste O tú creces en la discoteca Yo no te vi Que estaba picando el ojo Buena estúpida Buena daña familia Buena daña pareja Yo ni sabía que usted existía Oye, para yo no perder Yo ni sabía que usted existía Para que tenga eso en cuenta Para yo no perder los modales contigo Ella tiene todo conmigo Mejor me voy de aquí Poca cosa Lacra, revísate Párate ¿Qué es lo que este tipo dice? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Ay, cor Esta vaina que me ha buscado yo con esta mujer ¿Y tú no quieres un helado, nina? No, mi amor Yo me estoy orinando Yo voy a ir hasta aquí Ah, pues está bien No Yo te voy por aquí, senta Hola 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 nuevamente Hola Yo no sé si te lo han dicho Pero tú estás como muy linda Gracias ¿Y qué fue? Yo no muerdo, mami ¿Dónde que tú vas? No, no, nada Lo que pasa es que ando con mi pareja La chica con la que tú viste que pasó Ella es mi pareja Ella es mi novia Ah, yo puedo ser tu esposa No tengo problema con eso Mi futuro está con ella Yo soy fiel a ella ¿Te puedes despegar un poco? Pero podemos tener una aventura, Amanda ¿Te puedes despegar un poco, por favor? No Mira Tú mejor también Pero tú a mí no Lo siento Yo tengo mi pareja Y soy fiel a ella Yo también tengo la mía No, no Permiso Lo siento, pero permiso Pero te la voy a tener algo, mami Que lo que tú dices No, no Nada, permiso Está bien Lo siento a mi pareja Lo siento ¿Y esta tipa? Ella va a caer tarde o temprano Tan bella Está mal Ahora métele, 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 métele Yo te aniquilo Parejo un capo con un par de kilos Yo soy domi Pero los fin de semana soy un chino Muy bien play Yo evito hacer dos delays Yo creo que no pasaba hasta por encima de la ley Te hago un combo Pero ven acá ¿Qué pasa aquí? Te lo quedo en la misma ¿Cómo? Echa para allá, oíste O sea, no quiero problemas No quiero más problemas ¿Qué? ¿Viniendo sola? No, yo no ando sola Yo ando con una novia mía No, no, ni voy a hacer nada Espérate Ponte mamá Espere Ponte mamá Me voy Ey Dime suéltame, oíste No, 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 no quiero que te voy Yo quiero ¿Tú quieres una mujer? Allí hay una Tú Sí, que yo te quiero Ya, pero me encantan esta vaina que está ahí Mira Si te viene, espérate Hay que poner en pie ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!